Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler Llegas un poquito tarde, pero no te preocupes Ah sí, me estaba hinchando el cabello ¿Y qué más? Ah, me metieron una madriza a cuatro monstruos a los que no sabía que me tenía que enfrentar Cuando me mandaste a hacer tu chambita Ay, Pepo, a todos se han golpeado alguna vez en la vida Son gajes del oficio, esas cosas Ah, claro, porque yo espero que me golpeen cada vez que salgo a hacer uno de tus ridículos encargos de obras de arte ¿Por qué no mandas a los gorilas que tienes como guardaespaldas a hacer esos mandados? Tú sabes que no les puedo encargar cosas tan delicadas a esos güeyes ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí? ¿Siete, ocho años? Te deposito toda mi confianza para estas cosas Las obras de arte no son cualquier objeto, Pepo Güey, ¿por qué chingados no eres un traficante normal y vendes drogas o algo así? Ya te lo he dicho, el arte deja más y es más universal incluso que las drogas de aquí Si te sabes mover en los círculos correctos, el tráfico de arte te deja un chingo Güey, con ese dinero se paga tu sueldo ¿Pero sabes qué? A la próxima ni creas que voy a ir solo, ¿eh? Pero bueno, lo que pasó fue esto Llegamos al lugar donde teníamos que descargar tu maldita pintura ¿Sí? Donde tú me dijiste Y todo iba bien Hasta que de repente ¿Qué demoras haces aquí? ¡Descargando los malditos cuadros! ¡Ustedes me vieron, imbéciles! Tú no eres un cargador, nosotros conocemos a todos Y tú no lo eres ¿Soy nuevo? Sí, aquí lo tenemos ¿Qué hacemos con él? ¡Pero ya nos vio, jefe! Sí, está bien Perdón ¡Chinga! Pues bueno, te has ganado la lotería Güey, tréeme el cuadro ¿Qué? No, no, no Esto no se parece Güey, ¿verdad que no es este? Pues no ¿Qué hacemos con este cabrón? Nos lo llevamos Güey, ni cómo de zafarme, güey Eran tres Buen provecho Eran tres tipos gigantes Güey, ¿me podrías explicar por qué alguien querría tu estúpida pintura? Pensé que eras el único raro que coleccionaba esas madres por aquí Puede sonar muy cruel Pero si te decía que tal vez alguien más la quería Te ibas a negar y por ella Pero sí, es una pieza muy cotizada Ah, ok, entonces te vale que me pase algo No puedo creerlo, él es un maldito bastardo ¿Qué, acaso no me tienes un poquito de confianza para mandarme tantitos refuerzos? No, no, no Lo que pasa es que no quería cambiar tu forma de trabajar Si ponía personal a tu disposición La operación hubiera estado en peligro Y hubiera terminado en un total desastre Ah, perdón, eh Porque la situación salió perfectamente bien para mí, eh Vamos a hacer esto simple, ¿ok, carnal? Mira, dinos dónde está el cuadro que necesitamos y te dejamos ir en paz Todos felices, todos contentos y no te matamos ¿No te parece un buen trato? Es como este, idiota Tú deberías saber bien cuál es No No, nunca lo había visto ¿Pero saben dónde lo podrían encontrar? En el trasero de su amigo Ok, ok, ¿saben qué? Les voy a decir dónde está A ver, a ver, saca mi cartera, por favor, carnal Saca Ey, güey, pero solo la cartera Mira, busca un papelito blanco y ahí es donde tienen que ir ¿Pizzería Manolos? Buenísimas las pizzas La de pepperoni, recomendable Hawaiana, buena para toda la familia La de chorizo, más o menillos Pero, si tienes hambre, te la comes, no importa Wow, espera, tranquilo, ¿qué haces, güey? Ya, 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 a ver Déjame hacer una llamada ¿Para qué? Pues necesitan que lo traigan, ¿no? Yo puedo conseguir que me lo traigan hasta aquí Te juro que si tramas una trampa, te mato antes de que cuelguen ¿Cuántos vienen? Güey, no vendrá nadie Dejaran el cuadro en un lugar Nosotros iremos por él Take it easy ¿Ey, sí? Sí, soy yo Sobre mojado Este, fíjate que voy a necesitar el recién ácido rojo Sí, depósitalo enfrente de la calle ¿Qué calle es esta? Gaspar, Avenida Gaspar Avenida Gaspar, número... 117 117 ¿Sí? Ok Listo En una hora está Y, güey, más te vale Yo creo que eran los amateurs esos matones No había de qué ocuparse tanto Siempre, siempre estás exagerando las cosas Quisiera haberte visto ahí, güey ¿Quién es más peligroso si son amateurs y tienen armas que no saben utilizar? Yo sé que tú puedas controlarlo Pero, bueno ¿Qué pasó cuando recogieron el cuadro? Pues estábamos esperando a que llegara la hora que me dijeron Y estos güeyes andaban comiendo Bueno, no comiendo Estaban tragando Parecían aspiradoras Y de hecho, uno de ellos ya había salido por el cuadro Y entonces... Güey, tu contacto es un idiota ¿Por qué demonios dejaría el cuadro En un vaso de comida rápida Y no era un callejón oscuro como una persona normal? ¿Qué pedo, güey? ¿Quieres el cuadro? Oh, sí Este es el cuadro Qué buena lana nos va a caer, ¿eh? Estamos felices y contentos, ¿no? Oye, déjame ir Ya tienes tu cuadro Muy interesante todo lo que me has platicado, Pepo Pero ya se me hace tarde Así que te voy a preguntar ¿Tienes mi cuadro? ¿Sí? ¿O no? Mira, güey Estaba tranquilamente descargando cosas en el almacén Cuando de la nada llegaron unos tipos con cara de maleantes Así que asumí lo peor Y como la única pieza realmente valiosa que había era tu cuadro Lo agarré y le llamé a un cuate para que lo recogiera y lo mantuviera a salvo Y le pagué un buen bar a uno de los cargadores para que llevara el cuadro a la dirección donde llegara mi cuate Ahora, cuando me tenían secuestrado a estos idiotas Le llamé a mi cuate, que es un falsificador de primera Y a través de unos mensajes en clave pedí una copia del cuadro que había recogido hace unos horas Impresionante Cada vez eres más impresionante Por eso te confío todos tus trabajos, carnal Oye, estoy muy orgulloso Pareciera que todo lo tenías calculado, viejo No manches, calculado ¿Eso te parece calculado, güey? No manches, calculado, viejo